Tu sabes quien es Niki Man Dile Contigo quiero estar hasta el fin del mundo De ti no me puede separar Porque te amo, porque te quiero Contigo voy a donde tu quieras Que te parece si esta noche vamos a la disco Contigo quiero estar hasta el fin del mundo De ti no me puede separar Porque te amo, porque te quiero Contigo voy a donde tu quieras Que te parece si esta noche vamos a la disco Y bailamos hasta el amanecer Tu y yo pasándola bien, solo tu eres La alegría de mi corazón Porque cuando estoy contigo me siento feliz Cada noche se miramos las estrellas Y yo no te besito en tus labios Me siento completamente de ti enamorado Recuerdo cuando nos conocimos por primera vez Me dije así mismo, esta chica tiene que ser La dueña de mi corazón Y mira, hoy contigo soy feliz Tú eres mi compañía en este mundo Yo sería feliz sin ti contigo Me siento bien en todo lugar Bailo contigo, río contigo Voy al cine contigo Eres mi luz en mi oscuridad Oh, contigo quiero estar Hasta el fin del mundo De ti no me pueden separar Porque te amo, porque te quiero Contigo voy a donde tu quieras ¿Qué te parece si esta noche vamos a la disco? Contigo quiero estar Hasta el fin del mundo De ti no me pueden separar Porque te amo, porque te quiero Contigo voy a donde tu quieras ¿Qué te parece si esta noche vamos a la disco? Aplausarla bien Tú y yo bailando De aquí para allá De allá para acá Bailando Nada nos importa Así olvidamos El ase dolor Que atraviesa Nuestro corazón Baby Pégate así Me encanta a mí Tocándote Me haces feliz Y es que tú eres Sexy Cada segundo Cada minuto Me enamoro Más de ti Me enamoro Más de ti Más de ti Oh Yeah Oh Yeah Oh 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 Hey Sigue bailando Baby Sigue bailando Lady Sigue bailando Tú sabes quién es Niki Ma Para el mundo entero Ya tú sabes Na-na-na-i-na Na-na-na-i-na Eh Oh Eh Oh Nosti Tú sabes Nosti 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 Nosti